Hola, hola mi querida audiencia, mi nombre es Elsin Juárez y hoy vamos a preguntar al mexicano de a pie qué opina de aquellos periodistas, comentaristas, analistas políticos que más allá de dar su opinión sobre la situación política actual del país se van de la boca y llegan hasta insultar al presidente de la república no solamente a él, sino a su familia, su esposa y sus hijos ¿libertad de expresión o de verdad una falta de respeto? Que probablemente pierda también la revocación de mandato por pendejo y por... Este es uno de los... de este grupo Comiencen con la puta pseudoescritora, pseudoinvestigadora ¿No saben quién es? La sopilota Esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía Ella no tiene ningún fuero Y gracias al pendejo, loco, imbécil, ese, al que hoy limpian los zapatos Ustedes y Hertz ¿Usted piensa que vivimos en una dictadura, que el presidente López Obrador es un dictador? No, no como tanto, la verdad, no hemos llegado a tanto ¿No? Yo creo que son diferentes opiniones El señor tiene su... Su toque especial, pero Tanto como dictadura, pues no Porque si fuera dictadura no estuviéramos aquí libres ahorita Haciendo esto Oiga, ¿qué opina de que hay periodistas Que en TV abierta y en la radio lo insultan, le mientan a la madre Que hasta insultan a su familia y a sus hijos? Bueno, pues es parte de la libertad de expresión, ¿no? Sin embargo, pues hay líneas que como personas, como periodistas, profesionistas No debemos cruzar, sin embargo, pues cada quien es libre de expresarse, ¿no? Y si llegan a los insultos, pues se habla de la calidad de la persona Pues yo digo que... Pues no No Oiga, ¿cree que el presidente López Obrador es un dictador, un autoritario? No ¿Por qué? Porque no lo veo que... Que los amague O que los tenga con el pin en el cuello, ¿no? Pues ha hecho bien su trabajo el señor presidente Oiga, ¿qué opina de los comentaristas y periodistas que lo insultan? Que le mientan a la madre en la televisión, en el radio Que insultan a sus hijos, a su esposa Pues... Ahora sí que veo que, pues, está mal, ¿no? O sea, tenemos, este... Opinión de expresión libre Y, pues, la gente puede decir Misa, pero... Pero el presidente es otra cosa, ¿no? ¿Tú crees que vivimos en una dictadura? No, para nada ¿Crees que el presidente López Obrador es autoritario, dictador? No, para nada ¿Qué opinas de los periodistas, comentaristas que en televisión y en radio Le mientan a la madre o le insultan y que no tienen ninguna repercusión? Bueno, creo que todo obedece a una lucha de intereses, ¿verdad? Entonces, este... Si hacen eso, debe de... Obedece a alguna causa profunda, podría creer cuál es Como lo que recientemente dijo el payaso de Broso En este momento del país, en este momento, en este 2024, no se vale andar de culeritos, mis niños Aquí nada más hay dos opas O se vota por la dictadura O se vota por la democracia Que chinguen a su madre los partidos Luego nos agarramos del moco con ellos Con esos cabrones Nos ponemos en su lugar Les damos en las nalgas No se trata de ella Se trata de cómo vamos a vivir los próximos 20 años Sí, sí ¿Vivimos en una dictadura? Digamos que un 50 y 50, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, te quieren imponer algo que tú no quieres ¿Cómo qué quieren imponerle? Por ejemplo, en este caso, digamos que lo que es este... Por ejemplo, se va a hablar de más, pero digamos que debes de comprar esto Debes de hacer aquello ¿En qué sentido? Hacer de... ¿Cómo explicarte? Imponerte en algo que... ¿Cómo? ¿Cómo no sé? ¿Pero quién se lo quiere imponer? ¿Quién se lo impone? Pues sería el gobierno, ¿eh? El gobierno ¿Usted cree que López Obrador es autoritario y dictador? De alguna forma, porque imagínate, por ejemplo Lo está destruyendo lo que es la selva Por lo del Tren Maya No hay nada que ver turísticamente Es pura selva ¿No entiendes? Y ahora el aeropuerto, pues también, pues no hay vuelos Digamos como el de aquí, de la Ciudad de México ¿Usted con qué medio se informa? ¿Dónde escucha, ve o lee las noticias? Por medio de la televisión ¿Qué canales ve? El 7 El 4 Oiga señor, ¿Usted qué opina de los periodistas y comentaristas que insultan al presidente en televisión abierta y en el radio? Pues yo creo que está mal, ¿no? De alguna forma está mal Yo sé que esos son los medios de comunicación para dar a conocer muchas cosas a la gente Pero sí digo que de alguna forma, pues sí está mal, ¿no? Sí, claro, es un dictador, un autoritario que nos va llevando a perder nuestro México que siempre hemos tenido y querido Sí ha habido siempre, desgraciadamente, gobiernos que nos han robado, pero vaya, tenemos todo, ¿no? Y ahora con este señor ni nos da, ni nos quita y cada vez vamos peor, peor México Desgraciadamente va perdiendo toda su libertad y todo lo que teníamos antes Ya no es el México que teníamos ¿Cómo qué libertades se han perdido? Bueno, libertad en sí, sino muchas cosas buenas que teníamos, ¿no? Como por ejemplo las mamás que tenían su guardería, el seguro social popular Mucha gente no lo puede pagar y sin embargo lo tenían la gente que lo necesita Este, medicamentos, yo tuve un cuñado con cáncer y ya no hubo medicamentos No los hubo, él murió Porque aparte no podemos conseguir los parches, ni siquiera comprados Nos ha quitado muchas cosas, desgraciadamente teníamos muchísima fe en el señor En otra oportunidad que nos diera un mejor movimiento en el gobierno, ¿no? Pero desgraciadamente nos dio en la torre Nos desilusionó muchísimo su forma de pensar, su forma de ser Y desgraciadamente se rodea o se hace rodear de personas que lo obedecen ¿Qué opinión le merecen aquellos periodistas, comentaristas que insultan al presidente Que le llegan a estamentar la madre o a su familia, a sus hijos? ¿Está bien para usted? ¿Es libertad de expresión? ¿Deberían de ser más cuidadosos? No, no, digo sin faltar al respeto, ¿no? A las personas Sí ha sido un saqueador, sin ofenderlo al señor Una desilusión para nuestro país, para mí Porque le digo realmente, yo como mucha gente, como millones de mexicanos Teníamos una ilusión de que este México fuera para arriba Ya no como estábamos para arriba, pero ahora estamos peor Pero no, nadie dará derecho para que insultemos a cualquier persona Si el presidente es el señor que nos hace el favor de reír la basura, a nadie Siempre debe de existir el respeto ¡Indio de macuspana! Tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco, pendejo Un presidente tan miserable e inhumano de mierda como el que tenemos Chintas humanas Y me hago cargo de lo que estoy diciendo Este es tan ignorante y tan mañoso, tan perverso, tan culero Sí lo es Me estoy refiriendo al presidente Es un hablador Mentiroso, carajo Es un hablador Lo único que protestaste, desgraciado Fue guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos El que me insulta y me mienta la madre es este señor que fue secretario del trabajo Con este calderón Es que me mienta la madre y me insulta Sirenense No, que se serene él Yo sí le voy a seguir contestando Que le quede claro El que se sube se pasea Firen nomás el tamaño de cobardía Ahora resulta que le importa cuidar la investidura presidencial No A ver Que no sea Collón O no sirve Vivimos en una dictadura No Falta mucho para esa dictadura Falta mucha represión Crímenes de Estado Bueno Y todo lo que trae eso ¿Usted cree que el presidente López Obrador es autoritario, dictador? Bueno Ni una de las dos cosas Porque él tuvo que dar un rumbo muy distinto Al que todos los partidos anteriores Hablamos de PRI, PAN Y luego pues el PRD también Ya últimamente se salió de la línea Y entonces pues están en los servicios del capital Bueno Señor, ¿Usted qué opina de los periodistas y comentaristas Que insultan al presidente en TV abierta y en la radio Que hasta le llegan a mentar la madre? Bueno Que estén bien pagados Si tienen que seguir con esa actitud Porque si no les quitan el sueldo El sobresueldo más diríamos Pues eso es Todo lo que salió Y muchas más Muchas otras cosas Bueno, ¿Usted qué opina? ¿Vivimos en una dictadura? ¿O no? ¿Les parece una dictadura? Dejen sus comentarios Y nos vemos en la siguiente cápsula ¡Gracias! ¡Gracias!